Como muestra del interés de la OVB por la diversidad cultural y por el mundo globalizado en el que estamos insertos, 23 estudiantes de la Universidad del Estado de Oregon llegaron hasta nuestras dependencias bajo el programa de Español para Extranjeros. Fui profesora, todavía lo soy, desde el año 1999 hasta la fecha profesora de Español en la Universidad del Estado de Oregon y el año 2002 me vine a Chile y nació la idea de crear un proyecto para poder seguir con la conexión con Oregon State University. Durante tres meses los norteamericanos se insertarán en nuestra cultura, en las clases, en el mundo de algunas familias chillanejas y por supuesto compartirán con los estudiantes de la carrera de pedagogía en inglés. Sí, me gusta mucho. Estudiantes están simpáticos también. Es bonita aquí. Es muy, muy diferente de la universidad en Oregon. La universidad en Oregon es solamente gente que habla inglés. Aquí es muy diferente, es solamente español y yo quiero aprender español, es perfecto para mí. Oportunidad que también aprovecharán nuestros estudiantes, ya que podrán conocer más de Estados Unidos, de la cultura de sus pares, gracias a las tutorías y al trato diario que tengan con ellos. Lo hemos llegado a conocer la ciudad de Chiván, en las noches hemos llegado a salir a carreterar y todo eso. Pero ahora que están en clase los tenemos que ayudar en lo que es de tarea y todo eso. Somos como unos padrinos de ellos. Yo creé varios lazos con muchas personas y cuando fui en julio me quedé en la casa de una de esas personas. Y nos juntamos, todas las personas que vinieron en el 2011 allá, conmigo, tuvimos una convivencia, fue todo muy grato. El objetivo es que los universitarios extranjeros completen el segundo año de español, requisito para poder graduarse en la Universidad del Estado de Oregon. Además de vivir una experiencia inolvidable, motivarán a sus compañeros chilenos a continuar trabajando para alcanzar las becas Chile y así algún día convertirse también en alumnos pasantes en Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.